En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta Le invito a que conozca la teología del milagro guadalupano, en qué consiste este mensaje que nos viene del cielo, y a que conozca también y descubra la fascinante iconografía de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de México. En una conferencia que será presentada el sábado 21 de noviembre a las 6.30 de la tarde en el Auditorio del Centro Universitario México, en la Colonia del Valle, muy cerca del Metro Eugenia. Le sugiero que asegure su lugar con antelación. Los boletos están disponibles en la Casa de San José. La teología del mensaje guadalupano y la iconografía de la Virgen de Guadalupe. Sábado 21 de noviembre, 6.30 de la tarde, Auditorio del Centro Universitario México. Allí nos vemos. Mil gracias por sus amables tweets. Es un gran gusto usar esta vía de comunicación tan rápida y estar platicando a través de Twitter, pues durante el programa y también después. Muchas gracias por tan amables mensajes. Veo que está usted feliz con esta canonización. Aquí están los tweets. Y ahí en pantalla la cuenta de un servidor. Ah, no, este es el sitio en internet. La canonización de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Gracias por comunicarse con nosotros a través de Twitter y de las redes sociales. También Vine, también Periscope. Avanzamos y le platico que nos fuimos a Francia, pues no sólo para platicarle de los papás de Santa Teresa del Niño Jesús, sino presentarle los lugares. Vamos a ir a la casa que el señor Louis Martin compró y estableció en la pequeña localidad de Lissier, en Francia, después de que su esposa, Célie, muriera en Aransong. En esta casa que se llama Le Bousonet, ahí vivió el señor Martin con sus hijas. Vámonos hasta Lissier. Estamos en esta callecita de la ciudad de Lissier, justamente en la fachada de la casa donde vivió Santa Teresita. Esta es la barda perimetral. Y aquí vemos este letrero que dice Le Bousonet, es el nombre de esta casita. Aquí ella vivió con su papá y con sus hermanas. Vamos a entrar y verá usted que es como una cajita de chocolates. Vamos. Vamos. Esta es la casa donde vivió Teresa del Niño Jesús. Aquí ella cayó enferma, la verdad muy enferma. Tuvo algún padecimiento emocional y los médicos estaban muy preocupados porque no veían cómo poder restablecerla. Ella no se aliviaba. Y a una imagen de la Virgen que está en el interior de esta casa, aquí se conserva la original, pues el papá le pidió que le curara a su hijita y la Virgen, llamada la Virgen de la Sonrisa, la curó. Al frente de esta casita se ha puesto ese relieve que nos recuerda ese acontecimiento. Está Teresita enferma en su cama y se levanta y ve a la Virgen al momento de su curación. Aquí en esta casa se conserva la cama donde ella dormía, la sala, el comedor de la familia, y se conserva intacta en su interior. Y además hay fotografías allí que nos recuerdan la infancia de Teresa en esta casa. De aquí fueron saliendo las hermanas, una a una de las dos que entraron al convento, Celín y Paulina. Y de aquí también ella salió para ir a ese convento en el ICIE. Pero recorramos ahora algo de la casa por afuera. Vamos a la parte trasera. Allá hay otro jardín. Y allí nos espera una grata sorpresa. Vamos. Vamos. Estamos en la parte trasera de esta casita de Le Bousonet. Este es el jardín posterior de la casa. Y junto a esta estatua que recuerda el momento en el que Teresa Magtán le pide a su papá que le dé permiso para entrar al convento de LICIE e ir allá junto con sus otras dos hermanas. Teresita solía llamarle a su papá mi rey, le decía. Y él le llamaba mi princesita. Era la adoración de Teresita y ella la adoración de su papá. A la edad muy breve de 14, 15 años, ella quiso entrar al convento. Y en el convento no le autorizaron porque era muy pequeña. Dijo allí que quién le daría el permiso. Le dijeron que el obispo de LICIE fue a ver al obispo. Y el obispo dijo que no. Que ya había dos hermanas Magtán en el convento y que ya eran muchas. Entonces ella le dijo al obispo, ¿Quién me podrá dar permiso de entrar al convento y de ser una monja carmelita descalza? Y el obispo le dijo, pues eso solo podrá hacerlo el papa. Entonces ella le dijo, papá, llévame a Roma. Tengo que ver al santo padre. Y fueron a Roma y en una audiencia general, de esas que celebra el papa cada miércoles, llegaron ella, su papá y sus hermanas. Y una de sus hermanas la animó y le dijo, Teresa, háblale, dile al santo padre. Y a pesar de que les habían dado las indicaciones de que nadie podía hablar con el papa, solo arrodillarse ante él y besar su mano, ella animada por su hermana, se abrazó a las rodillas del santo padre y le dijo, quiero entrar al convento Carmelita de LICIE. Si usted lo autoriza santo padre, podré entrar. Y el papa preguntó, ¿Quién es esta niña? Pues ya le dijeron, es el señor Magtán y su hija Teresa. Y el papa le dijo, mira, será lo que Dios quiera. Regresaron de Roma, otra vez aquí a LICIE, a esta su casita de Lebusone, y se hizo lo que Dios quería, porque se concedió autorización para que Teresita entrara al convento. Más tarde, el señor Magtán caería enfermo, afectado en su parte emocional, en sus conductas, estaba perdiendo la razón. Y esto sería un gran dolor para Teresita y para sus dos hermanas, pues con el voto de clausura no podían ellas salir del convento. Y allí ella vivió esa gran tristeza. El señor Magtán, pues años después de su muerte, se abrió el proceso de beatificación junto con su esposa, la señora Guerrán. Es una familia, pues, de beatos y de santos. Los papás de Teresita, ella, y actualmente está abierto el proceso de beatificación de su hermana Celín. Vamos ahora al convento, a donde ella llegó saliendo de esta misma casa, después de que su papá le diera el permiso de entrar al convento. Salió y ella entró a este convento de Lisí. Así que vamos allá, recorramos este camino, y vamos al convento donde ella vivió los últimos nueve años de su vida, y donde ella entrara en la vida, como dijo, antes de morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!